Los tíos La lista enamores, todo juro con canciones y un gran corazón que dar Mírame como me muevo yo, así quiero que te muevas tú Este amor que lágrimas causó, puedo asegurar que ya murió Mírame como me muevo yo, así quiero que te muevas tú Ahora que yo sé tu nuevo amor, ya no habrá más llantos ni dolor Recuerda que soy un loco, especialista en amores Todo juro con canciones y un gran corazón que dar Mírame como me muevo yo, así quiero que te muevas tú Este amor que lágrimas causó, puedo asegurar que ya murió Mírame como me muevo yo, así quiero que te muevas tú Ahora que yo sé tu nuevo amor, ya no habrá más llantos ni dolor Mírame como me muevo yo, así quiero que te muevas tú Mírame como me muevo yo, así quiero que te muevas tú